¿Qué es la fuerza de la oposición más contundente del neoliberalismo que expresa nuestro gobierno? Creo que hay una capacidad de movilización que es muy masivo y eso es novedoso del feminismo, que tenga la capacidad de interpelar, de hablar, de conectar, de ser transversal con un montón de experiencias y con un montón de espacios que van desde la familia y las relaciones de pareja hasta las escuelas secundarias. Estoy pensando en la movilización de tantas chicas y chicos que reclaman al mismo tiempo presupuesto y educación sexual integral, pero también la discusión en los sindicatos con cómo enfrentar estas reformas, la reforma laboral, la reforma previsional, y al mismo tiempo cómo abrir espacios de democratización dentro de las propias estructuras sindicales. Es decir, me parece que hay algo del feminismo que no deja espacios sin tocar, sin conmover, sin abrir de alguna manera, sin problematizar. Y esa conjunción entre una capacidad de fuerza de movilización callejera, en Buenos Aires el 8 de marzo fuimos 800.000 mujeres en la calle, y una capacidad de trabajo cotidiano en las organizaciones, en los barrios, en las escuelas, en las familias, me parece que le da una potencia muy inédita. Hay una fuerza desde abajo que logra cambiar el escenario político que muchas veces aparece totalmente cerrado, clausurado. Las leyes. Exactamente. Y creo que ni una menos en ese sentido, como movimiento social, fue abriendo todo el tiempo espacios de politización. Hoy no se entiende la masividad que tiene la discusión sobre el aborto sin pensar en toda esta trayectoria de un movimiento que pone en discusión el deseo, el cuerpo, las formas de sexualidad, las relaciones familiares. ¿Cuál es hoy, según vos, la importancia de hablar de esta economía feminista? Bueno, creo que pone de relieve a las mujeres como productoras de valor, más allá de que estemos en un trabajo con salario. Esto significa que el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo, el trabajo solidario, el trabajo social, digamos, que hacemos en un montón de lugares y que hace que nuestras jornadas en general no sean solo una jornada laboral, sino que se hable de una triple jornada laboral, ¿no? Además de la que reconocemos como laboral, la doméstica y la de trabajo solidario o afectivo. Me parece que lo que la economía feminista pone de manifiesto y echa luz es sobre toda esta cantidad de tareas que en general no son reconocidas, son invisibilizadas, no tienen prestigio social ni político y que ahora el movimiento está diciendo, acá estamos, producimos valor, estamos incontabilizadas, pero gracias a nosotras se reproduce el mundo y cuando paramos, nosotras paramos el mundo. Los chicos y las chicas de las escuelas, ¿cuál es el concepto que vos creés que tienen hoy? Y esta visibilización, si le da esa conciencia de esta rápida reacción, de ganarse los lugares, de golpear puertas. Sí, para mí ese es el elemento más potente de este momento, ¿no? Esa generación joven que la ves y ya tiene un lenguaje, una audacia en las cosas que dice, unas maneras de pensar que todo el tiempo te sorprende y de las que estamos aprendiendo y que ahí hay una fuerza y una energía en cómo se paran, ¿no? En los temas que plantean y en la decisión que muestran, que me parece que ahí ya hay otra sensibilidad, hay otros cuerpos, hay otra manera de vivir las cosas. La concientización. Otra concientización, ¿no? Son cosas que, digo, cuando yo estaba en la escuela ni siquiera se planteaban ni estaban como una posibilidad de discusión, ¿no? Y hoy eso lo vemos y me parece que esa es la perspectiva, ¿no? Y el avance. El avance, totalmente.